Bien, nosotros avanzamos con más informaciones, les recordamos que este fin de semana igualmente se cumple la tercera jornada del Censo Nacional en este registro de la gran misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Y esto se está realizando en todas las plazas Bolívar de nuestro país, en los diferentes municipios. Es el contacto directo que se establece con los cultores, con las cultoras de nuestro país para seguir fortaleciendo la identidad nacional. Nosotros vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Kendi Villarroel, se encuentra en la plaza Bolívar de Caracas. Nos amplía los detalles, el ambiente que se vive en esta zona de Caracas. Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Gran misión, Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Agradecemos el enlace que se desarrolla a esta hora. Efectivamente, el equipo de Venezolana de Televisión se encuentra desplegado en el casco central de Caracas, específicamente en la plaza Bolívar, donde se desarrolla una vez más lo que es el registro de cultores y cultoras en la gran misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. El equipo de Venezolana de Televisión lleva a través de las pantallas lo que es este registro que de manera multitudinaria se ha realizado el día de hoy. Recordemos que es parte de una de las políticas impulsadas por el Ejecutivo para preservar lo que son las prácticas y tradiciones venezolanas, una estrategia pues precisamente destinada para realzar y preservar la difusión de la cultura y la nacionalidad venezolana. Protección además de los creadores y practicantes de la cultura en nuestro país. Pero vamos a conversar con parte de los que se encuentran en el lugar. ¿Me indica su nombre y apellido? El profesor Ezequiel Bracho. Profesor, ¿cómo cree usted que considera esta jornada el día de hoy para el registro, si quiere vamos avanzando, para el registro de lo que son los cultores y cultoras en esta gran misión Viva Venezuela, Patria Querida? Nosotros, en el caso en particular, yo felicito al Estado porque ya tenemos esta iniciativa a favor de todos nosotros. Porque nosotros, la parte que está concurriendo aquí, éramos invisibles y esperamos que ahora no seamos invisibilizados. Que las obras que nosotros producimos, sea arte, cultura, todo lo que vuela a eso, sean tomados en cuenta. Eso es importante. Por eso es que la jornada es importante para todos nosotros. ¿Este registro conoce los beneficios que usted, como beneficiario de esta gran misión, tendrá? ¿Los conoce? Algo, algo, algo conozco. Entiendo que lo fundamental para mí es que nos registren y nos hagan visibles. Eso es importante, en lo que sea. Es así. Muchos beneficios. El Ejecutivo Nacional impulsa con esta gran misión la protección, el resguardo. Está importante en el sector del país. Sí, es correcto. Hay muchos beneficios. Nosotros somos tercera edad y en particular somos beneficiados por eso. Por eso es que estamos presentes aquí. ¿Está bien? Muchísimas gracias. ¿Me indica su nombre y apellido? Julio Lugo. Cuénteme sus expectativas. ¿Cómo se siente en el lugar? Bueno, estoy viendo bastante concurrido el asunto. Me imagino que desde que empezó está así. Y me imagino que estará a lo próximo, hasta el final, estará ya. Estará así, pues, concurrido por la persona que, como el señor dice, somos invisibilizados. ¿Qué le parece esta política impulsada por el Ejecutivo para la protección al resguardo de los cultores? Bueno, me parece una buena intención. Primero, porque visibiliza al ser que ya está invisible. Y segundo, que nos tomarán en cuenta, me imagino yo, con una data posterior, a cuánta cantidad de nosotros estamos dándole participación en nuestro país. Con la música, con el baile, con los conciertos y ese tipo de cosas. ¿Ha permitido, entonces, esta política resguardar la identidad nacional? Sí, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Listo. Muchísimas gracias. Es parte de lo que se vive en el lugar, pero vamos a conversar con parte de las personas que ya están registradas para que nos comenten cómo ha sido el proceso hasta los momentos. Vamos a conversar con... Ok, aquí hay una persona que ya se registró, ¿correcto? Sí. Cuénteme, ¿cómo ha sido el proceso de registro? Inicialmente, ¿su nombre y apellido? María Zambrano. María Zambrano. Cuénteme, ¿cómo ha sido el proceso de registro? Espectacular. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron los pasos? Coméntame. No, sencillo. O sea, que presenté cosas que tú hayas hecho y eso. Ok, ¿algún proyecto? Por ahora no. ¿Y qué tenías que presentar? Cuéntame, ¿cuáles son los pasos para hacer este registro? Traer fotos, traer algo físico de lo que tú haces. ¿Y usted se dedica? Artesanía, manualidades. ¿Qué le parece este registro de los cultores y que, por supuesto, usted como creador artesanal de piezas específicas pueda, de alguna u otra forma, ser visibilizada a través de esta gran misión? ¿Ahorita? ¿Eso es lo que hace? No, hay muchas cosas, pero ahorita este nada más. ¿Cómo ve la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida? Buenísimo. Buen proyecto. Muchísimas gracias. Nosotros continuaremos desde las adyacencias de la Plaza Bolívar, desde acá, millones de venezolanos y venezolanas, cultores y cultoras que se dedican a las tradiciones venezolanas el día de hoy asumen esto como una responsabilidad y como un patriotismo. Recordemos que el rescate de la identidad nacional en Venezuela ha sido una de las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Esta, precisamente, resguarda todo lo que es la identidad venezolana a través del motor principal y el rol protagónico que juega el cultor en la sociedad venezolana. Nosotros vamos a continuar haciendo cobertura de lo que es este registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y a través de las pantallas de venezolana de televisión haremos llegar detalle a detalle de lo que ha sido esta jornada que, de manera consecutiva, marca pauta en el casco central de Caracas. Retornamos con ustedes adelante. Gracias, Kendi, por detalles de lo que ha sido este censo de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que continúa en la Plaza Bolívar de Caracas. Igualmente, este sábado se registran los cultores y cultoras en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y sucede, nos vamos al estado Táchira para ampliarles imágenes también y hablar acerca de lo que ha sido este proceso de registro donde los cultores y artistas desde las 9 de la mañana han acudido a la Plaza Bolívar de La Grita, en el municipio Jauregui, para inscribirse en esta misión, porque le corresponde así al primer vértice, donde las culturas de Venezuela se encuentran en movimiento. Como lo decía el jefe de Estado venezolano, donde ofrecía también un primer corte de lo que ha sido las dos jornadas anteriores. Más de 143 mil cultores y cultoras se han registrado en esta importantísima gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y segurísimo que en esta jornada de sábado y domingo se extenderá, se ampliará este número. Ahora vamos a observar imágenes del registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, en la Plaza Bolívar, del municipio Varinas, en el estado homónimo, donde también los creadores de diversas áreas del arte y la cultura, desde tempranas horas, cumplen con este interesante proceso que busca, sin duda alguna, impulsar las tradiciones populares de nuestro país y fortalecer aún más la identidad nacional. Continuamos para llevarles más detalles de lo que ha sido este registro en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Nos vamos al estado portuguesa, donde se aprecia también lo que ha sido este registro de los cultores y cultoras de nuestro país. Para ello, participan activamente, mostrando también diferentes proyectos, los que realizan para manifestar que son venezolanos y que su cultura, sus tradiciones, se deben mostrar al mundo. Allí tienen entonces. Avanzamos. Tenemos más de lo que ha sido el registro en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Ahora nos vamos a la parroquia Fernando Girón Tobar, en el estado Amazonas. Continúa el registro igualmente en esta gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Nuestra corresponsal en la entidad, Migledis Díaz, nos amplía. Gracias a los estudios por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Puerto Ayacucho, en el Centro Cultural Amplio. De manera masiva. Pero aquí tenemos al profesor Disney Díaz para que nos hables de este gran registro acá en la ciudad de Puerto Ayacucho con las comunidades indígenas. Bueno, estamos bastante satisfechos por la atención de la mayoría de los cultores y cultoras del estado Amazonas, que han hecho un registro masivo en estos días y esperamos que para el 20 de abril se cumpla con las expectativas. Más bien estamos sorprendidos por la cantidad de gente que se nos ha presentado aquí en este tiempo, ya estamos por alrededor de 1700 inscritos y esperamos pues que sigan asistiendo a esta consulta y esta inscripción que hace el gobierno nacional. Bueno, pero también tenemos por acá a una de las cultoras, ella es Orfebra. Para que nos hables por favor tu nombre y apellido de esta gran oportunidad que está brindando esta gran misión. Efectivamente ha sido todo un éxito acá el registro en el estado Amazonas, porque bueno, el vértice se está cumpliendo, el primer vértice que es registrarnos el registro de nuestros cultores y cultoras en las distintas áreas, saber dónde estamos, qué estamos haciendo y sobre todo promoviendo la cultura en la diversidad cultural también que existe en nuestro estado Amazonas. Bueno, como pudieron escuchar entonces el gran registro de la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida se está dando con diferentes actividades también dentro del registro. Esta es la información que manejamos a esta hora desde acá del estado Amazonas y con ella nosotros retornamos a los estudios. Cultores y cultoras manifiestan sus tradiciones, se registran igualmente en esta gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Ahora nos vamos al estado Yaracuy para observar detalles de lo que se genera a partir de lo que es el fortaleza en la identidad nacional y lo hace a través de las políticas sociales como lo es esta gran misión. Celebro esta iniciativa pues que nuestro presidente Nicolás Maduro ha tomado con referencia a este registro a todas las personas que hacemos parte de la cultura de nuestro estado, de nuestro país y por el de nuestro municipio. De verdad agradecido por esta iniciativa y por tomarnos en cuenta las personas así como nosotros que tenemos una trayectoria en la parte cultural. Me encanta que estén haciendo este censo porque así nosotros mostramos nuestra cultura, nuestros talentos para que podamos ayudar a la generación que viene y puedan ellos manifestar su gusto a la danza, al teatro. En este caso, bueno, me presenté con danza y también especialista en teatro. Y bueno, contenta con este beneficio diría yo que tenemos nosotros los artesanos porque así damos a conocer el arte no solamente en Yaracuy sino a nivel nacional, ¿verdad? Y con esto aportamos un grano de arena al surgimiento pues de nuestra economía. Ha tenido mucha receptividad por parte de los cultores y cultoras de nuestro país el registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Ahora nos vamos al estado, Monagas. Así ya nos encontramos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Maturín en esta jornada del registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Por acá me encuentro con un hombre, me dice su nombre y apellido. Julio Amundaray. Señor Julio, para que nos comente un poco lo que significa para ustedes contar hoy con esta jornada del registro. Bueno, la jornada que se está, se va a hacer el día de hoy, todavía no hemos comenzado. Bueno, queremos que nos den a conocer en lo que somos, en el caso mío, compositor, también soy músico y bueno, es muy importante para que las personas, el gobierno, bueno, sepa qué hacemos y cómo vamos a llevar esta jornada que estamos haciendo el día de hoy. Ok, bueno, muchísimas gracias. Por acá también se encuentra un hombre, me dice su nombre y apellido y lo que significa para ustedes contar con esta jornada y el llamado que le hacen los culturas a participar en ella. Bueno, mi nombre es Luis López y vivo allá, acá en la floresta. Esta jornada para nosotros los artistas la veo muy bien, pues porque sinceramente así nosotros le mostramos sinceramente a la gente, pues lo que hemos aprendido y si es enseñar, enseñamos y es muy bien, es muy bien, es muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Palabra de quienes se encuentran acá en la Plaza Bolívar de Maturín para participar en esta jornada de registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Es parte del informazónico y hoy ya retornamos el paso a los estudios en Venezuela, nada de televisión. Gracias. Ahora nos trasladamos al Estado Trujillo para conocer cómo avanza este registro nacional. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, la diversidad cultural, la danza, el canto y otras expresiones artísticas hacen presencia nuevamente en la Plaza Bolívar del municipio Valera, en lo que es este registro nacional de culturas. De inmediato vamos a conversar con Yuveli Medina, quien es directora de estudio de baile de Valera Baila, quien nos va a ampliar la información de cómo se ha desarrollado esta jornada y qué significa para ustedes pertenecer a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, saludo para todo el pueblo venezolano a través de esta ventana que ve todo el país. Nosotros hoy muy agradecidos y muy complacidos por darle el lugar que se merece la cultura popular y tradicional de nuestro país. Hoy estamos aquí con los vasallos de San Benito de la Media Loma del municipio La Puerta. De verdad, para nosotros es un orgullo de corazón y un placer poder brindar estos espacios a través de esta misión de reconocimiento que por muchísimo tiempo hizo mucha falta. Así que bienvenidos. Esto es Trujillo. Esta es nuestra cultura, nuestra danza, nuestra tradición y estamos ahora con una ventana abierta para darle que conocer al mundo lo que somos. También se encuentra con nosotros la señora Teresa Parra, quien es representante de estos vasallos de San Benito de la Puerta. ¿Cuál es la invitación que le hace a todos los cultores a participar en este registro? Pues bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos, de verdad, que se nos tome en cuenta y que no dejen que se pierdan nuestras tradiciones. San Benito, pues, todo lo veneramos. Él nunca tomó este. Entonces queremos resaltar nuestra cultura. Que se tome en cuenta nuestras tradiciones es algo muy importante. Ojalá que todas las personas que puedan venir a registrarse lo puedan hacer. De verdad, le damos muchas gracias por tomarnos en cuenta. Dios me les pague. San Benito también me los bendiga y me los favorezca. Amén. ¿Cuál es la invitación que le hace a todo el pueblo de Venezuela acercarse a disfrutar de estas tradiciones culturales? Pues que siempre estemos pendientes de todo. Cuando se nos invitan a registrarnos, a las diferentes actividades que hayan, que nos acerquemos, que todos vayamos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita el 21 de marzo las celebridades de nuestro santo patrón, allá en nuestra comunidad, el 21 de marzo. El 30 de agosto se hace en la parroquia La Puerta, que vienen muchas comparsas de otras. Vienen de Mérida, de Pueblo Llano, los de La Mesa. Son bastantes comparsas las que se reúnen y eso es muy bonito. Pues cada comparsa trae sus danzas. Son danzas que se las damos en gloria a Dios por medio del santo negro. ¿Qué es el registro nacional de cultores? Bueno, sí, ya estamos en 16 puntos. Gracias a Dios. Y esta gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida, pues este es el principal objetivo, ¿verdad? Esta belleza, lo que ustedes han visto a lo largo de tres fines de semana, tres jornadas, donde todas las plazas de las plazas Bolívar, ¿verdad? Pues han mostrado la belleza de lo que es nuestra danza tradicional, nuestra danza nacionalista, diferentes géneros, como hoy que hemos tenido acá los vasallos, las niñas de las escuelas de danza, las academias, en sus diferentes géneros. La verdad que nos sentimos sumamente complacidos desde lo que es la gobernación del Estado de Trujillo con el gobernador, nuestro gobernador Gerardo Márquez, el presidente del instituto, el profesor Temisto Clecabeza, la licenciada Angélica Santiago, y todo el equipo que conforma este gobierno estadal. Y por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro. Parte entonces de la información que se genera a esta hora desde el municipio de Valera, lo que es esta tercera semana del registro nacional de cultores. Nosotros con esta información retornamos el contacto a Caracas. Adelante. Gracias, Jorge, por esta información en el Estado Trujillo. Regresamos a la capital. Nos vamos a la Plaza Bolívar de Caracas con nuestra compañera Kendi Villarreal. El equipo de venezolana de televisión continúa desplegado en el casco central de Caracas, específicamente en la Plaza Bolívar. Cultores, cultoras, artistas y creadores culturales desde acá se concentran para lo que es este registro que a escala nacional ha permitido la integración y, por supuesto, el resguardo de la identidad nacional. Nosotros nos encontramos con artistas que el día de hoy dan alegría al casco central de Caracas. Bienvenidas a las pantallas de venezolana de televisión. Inicialmente me gustaría conocer su nombre y apellido. Mi nombre es Cecilia Naranjo Páez. Soy patrimonio de la Nación y del Estado Miranda. Decretado en Gaceta Oficial y en el Libro de Patrimonio aparece. Tengo una trayectoria de más de 55 años. Soy folclorista, especialista, docente especialista, investigador en folclor. Instructor en todo tipo de manualidades. Artesano en muñeca de trapo. Bueno, soy multifacética, aparte de bailadora de burriquita. Descendiente de la casta del general José Antonio Páez. ¿Quieren saber más? Con esta biografía tan hermosa y que además nos describe cómo dedica su vida al arte y a la cultura. Coménteme cómo le ha parecido al registro para dar prevalencia a lo que es la cultura en Venezuela. Mira, eso me parece espectacular porque aparte de toda la riqueza que tenemos en nuestro país, somos ricos en tradiciones y manifestaciones. Hay más de 400 manifestaciones que todavía nuestro pueblo no las conoce completas. Y me parece muy bien que el gobierno central haya tomado en cuenta a todos los cultores y hacedores de cultura que se están iniciando. Y los maestros de tradiciones, así como soy yo, como es el compañero aquí. Ese es un legado que le vamos a dejar porque tenemos que poner en cuenta de dónde venimos y para dónde vamos. Este es el futuro de Venezuela. Venezuela es lo más bello que tiene todo el globo terráqueo. Nosotros no le envidiamos nada a nadie. Tenemos ríos, cascadas, árboles, nieve, calor, mares, rojos, muertos, de todo lo que tú buscas. Te lo digo yo como investigadora, que no hay a dónde nos he ido. La descendencia de nosotras es espectacular. Muchísimas gracias por acá. También nos acompaña un chiquitín que forma parte de lo que es esta actividad. Indícame tu nombre y apellido. Enís Salvador Rondón Ramírez. Cuéntame cómo te sientes formando parte de esta actividad. Me siento bien, prácticamente es una experiencia chévere. Y desde muy chiquito, formando parte de esta actividad, ¿qué te parece cuando bailas y la gente se ríe o la gente disfruta de lo que haces? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes dentro de ti? Prácticamente se siente genial que toda la gente la pase bien porque es chévere, pues. Bien, escucha la voz de las nuevas generaciones, pero además la tercera edad que forma parte también de este escenario ocultor que desde el casco central se adorna para llevar a los venezolanos y venezolanas no solo parte de la identidad venezolana, sino que además también permite el registro de cada uno de estos artistas que desde cada entidad del territorio nacional participan en lo que es estas actividades. Nosotros nos trasladamos en la Plaza Bolívar también, donde están regaditos este tipo de grupos de artistas, escultores, creadores. También nos acompaña un equipo que forma parte de lo que es la animación, pero además también forma parte del registro que se desarrolla acá. Bienvenidos a las pantallas de venezolana de televisión. Inicialmente comencemos con el nombre y apellido. Bueno, mi nombre es John Diz Díaz, soy el director musical del grupo Sembrando Tradiciones. Aquí me acompaña mi compañero Wilmer Palacio, que es el director de la parte de danza y director general. Bueno, mira, el evento, tremendo evento. Ojalá no solamente se quedara aquí en el registro, eso lo pudiéramos, ojalá lo pudiéramos hacer todos los fines de semana, porque hace falta todavía seguir enalteciendo la cultura venezolana. Bueno, pues, que eso es lo que estamos aquí. Ustedes están viendo las alegorías un poquitico de cada una de las tradiciones, que eso es lo que nosotros queremos reflejar. Y bueno, mira, tremendo evento, que como dije anteriormente, ojalá lo podamos seguir repitiendo, no solamente que se quede aquí, sino todos los fines de semana, por lo menos. Bueno, es que es importante esto, porque nunca, o sea, no hay vida precedente. La historia de que esto se había hecho, ya que siempre los cultores, la gran mayoría, siempre habíamos hecho cultura en nuestro espacio, y nosotros mismos con nuestros recursos y todas estas cosas. Pero gracias a esta iniciativa del gobierno nacional, bueno, esto va a ayudar a nosotros los cultores a seguir luchando por nuestra cultura, imagínate tú, enalteciendo nuestro, lo que es a nivel personal, como lo que es la parte de los seguros, lo que es esa ayuda que necesita el cultor que hace falta, ¿verdad? Porque no solamente es la parte de lo que se ve, pero porque por debajo de todo esto, hay por lo menos la parte de los vestuarios, la parte de lo que es la construcción de instrumentos, que eso siempre es bastante caro, y esto nos va a permitir a nosotros, por lo menos, de seguir llevando, ¿verdad? Todo esto en la parte cultural, pues. Nos va a ayudar a seguir enalteciendo la cultura, que eso es lo que se quiere. Muchísimas gracias. También nos acompañan representantes de la música llanera, ¿no? Nombre y apellido. Bueno, yo soy Wilmer Palacio, director de la agrupación Sembrando Tradición. Bueno, como tú podrás observar, este es un colorido de manifestaciones culturales, hacemos vida de un poquito de cada tradición venezolana. Bueno, este registro es tan importante porque en la TSE a todos los cultores y cultoras de todo el país, ¿verdad? Como podemos observar, toda la semana ha sido un registro totalmente distinto. Y, bueno, eso es importante porque el gobierno nacional ha dado la posibilidad de creer un poco más en nuestra cultura venezolana, que es tan amplia. Entonces, bueno, nada, pues, Venezuela registrarse, que es tan importante para dignificar las culturas y cultores que hacen vida en esta patria, que es Venezuela. Creer y fortalecer, además, porque el presidente hace el lanzamiento de ocho vértices y en esos ocho vértices habla también de lo que tú decías, garantizar la permanencia de cada uno de estos grupos que forman parte de la identidad, la educación. O sea, son motores que van fortaleciendo cada área. ¿Cómo se siente eso? Bueno, mira, yo te hablo de la parte de educación, soy coordinador de cultura de la parroquia San Juan, y también del movimiento Juana la Avanzadora, del Ministerio de Educación. Es una creación por parte de la ministra Yeliza Santaella, para fortalecer y dignificar a los niños y niñas que hacen vida en las instituciones educativas, a través de los especialistas de cultura, de danza, que fortalece nuestras tradiciones venezolanas, a través de lo pedagógico, que es tan importante para así llegar al niño y a esa niña que conozca un poco más y que crea más de nuestras tradiciones venezolanas. Es así, muchísimas gracias. Es parte de lo que se vive desde el casco central de Caracas, en esta oportunidad, las tradiciones venezolanas, pues se enaltecen desde estos espacios. El registro de cultores, cultoras, artistas y creadores, hoy, marca pauta en el país. Y por supuesto, la política del Ejecutivo Nacional, que siempre ha permitido garantizar protección y resguardo a los diferentes sectores de la sociedad venezolana. Nosotros vamos a continuar en esta cobertura, llevando detalle a detalle de lo que es este acto simbólico para los venezolanos desde acá. Retornamos el enlace nuevamente con ustedes. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Gran misión! ¡Viva Venezuela, mi patria querida!